Hoy tenemos, precisamente dirigiendo al deporte, a los especialistas en el deporte. No vamos a cambiar el deporte en Guatemala si no ponemos deportistas al frente de las instituciones que tienen que ver con el deporte. Pero ustedes que tienen la pasión para no un kilómetro sino que 15, para no una media hora sino que 3, pónganle de verdad su cabeza, su corazón y su pasión para que Guatemala brille de verdad en los cánones mundiales en el deporte porque sé que tenemos la raíz, porque sé que tenemos la garra, porque sé que hoy tenemos funcionarios preocupados por el deporte. Que fue allá en un lejano 1947 cuando se logró la autonomía del deporte. Permítanme hoy reconocer que buenos deportistas sin buenos dirigentes deportivos no son la fórmula para el éxito. Los guatemaltecos nos podemos sentir muy honrados de poder contar con la hazaña que hicieran nuestra dirigencia olímpica con Eric Barrondo, el primer medallista olímpico guatemalteco. No fue una tarea fácil llegar al podio de los triunfadores para un guatemalteco porque antes de que reciba el laurel de los campeones olímpicos fueron miles de deportistas los que han dejado todo su esfuerzo, su sudor, sacrificio, pasión para ver ondear nuestra bandera azul y blanco en el hasta de los triunfadores. Con mucha ilusión, estando consciente de la responsabilidad que eso significa. Tengo mucha ilusión de poder coordinar y retomar ciertos aspectos que se hacían en el deporte y espero poderlos concluir en el sentido de dejar las bases debidamente establecidas para salir adelante. El día del deportista es un asunto interesante, a mí lo que me gusta es que se dice el deportista, no del atleta, porque el deportista es todo aquel que hace algún tipo de deporte, recreativo, competitivo, de alto rendimiento, el ama de casa, el ciudadano común que quiera hacer algo. Yo creo que eso es lo interesante, es como felicitar y reconocer a quien hace el esfuerzo para poder desempeñar una actividad física. Yo creo que eso es lo interesante, es como felicitar y reconocer a quien hace el esfuerzo para poder desempeñar una actividad física.